Otros bailando con su morrita Yo mero caguamero Otros cantando bien perro Yo Otros con el coche de sus papás Yo No manches si se nota mucho Ay mi papá me va a matar Yo creo que se le quita con polis ¿no? Otros llegando a una fiesta Yo merengues Otros comiendo limón Yo Otros haciendo un tiktok Yo Otros comiendo gomitas Yo Otros divirtiéndose con sus amigos Yo Alright let's go Otros contando un secreto ¿Me puedes contar un secreto tuyo? Me robé el coche de mi mamá una vez Y me multaron Me lo quitaron Y lo tuve que recuperar ese día Yo Yo No puedo decir algo tan grosero ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, ni tú puedes decir lo que quieras Te estamos cobijando Me gusta que Me meta en el dedito Ay sí Otros tronando cohetes Estados Unidos Yo Eh Maravilla Lo que todos estaban esperando Vamos a regalar Nada más y nada menos que un PlayStation 5 Un PlayStation 5, raza Un play 5 Este 23 de diciembre vamos a regalar un playstation 5 Así que lo único que tienen que hacer Para concursar Es comentar aquí abajito de este video Quiero ese play Hashtag quiero ese play Lo pueden comentar las veces que quieran Tienen más oportunidades de ganar Y después nos van a ir a seguir a nuestra cuenta De instagram la de los adnmx Y ahí van a seguir A las tres cuentas que siguen los adn Que es la de johnson, la de sebas Y la de huevo Entonces van a comentar aquí abajo Quiero ese play, nos siguen en instagram Y ya están participando Y listo raza, eso es todo Antes de que llegue santa les va a llegar ese play El 23 de diciembre Y pónganse bien al tiro para los próximos videos Porque vamos a estar regalando más cosas Así que comenten aquí abajo Síganos en instagram Y ya están participando Ese play puede ser suyo Como ya saben razona, pórtense bien y bye Los adnmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx